Hola a mi gente, le habla Benjamín Cedeño del municipio Higüey, provincia La Altagracia. Así que suscríbase, denle like, denle me gusta, activen la campanita de notificación y así le estará llegando la información. Noti Show con Benjamín. Señores, hay que felicitar al gobierno de Luis Sabinadel Corona que ha respondido rápidamente a la provincia de La Altagracia. Más de 10 camiones patanas con zinc, con cemento, pero se dio, cemento no, zinc y madera. Del Ministerio de la Vivienda, el funcionario Carlos Espinal. Así que hay que felicitar a la gente del Ministerio de la Vivienda. También estuvo Eduardo San Labatrón Yayo, tuvo Robertico Salcedo, la vicepresidente estuvo por acá con el encargado de Inés, Preblas Álvarez. Y también hay que felicitar a la alcaldía Higüey, que según nos dijo el alcalde, que se va a llevar junto con los regidores un presupuesto de más de 30 millones de pesos y se está dando raciones alimenticias y también se está dando ayudas, zinc, etc. Eso le compete a las autoridades, pero lo han hecho bastante rápido. Ahora, aquí hay muchos empresarios, empresarios, dueños de supermercados, de ferretería. Señores, bajen a los barrios, a los sotos abajo, a Haití Chiquito, a los platanitos, al cerro, que la gente está cogiendo pila de lucha. Yo quiero ver también el actual senador. Yo no lo he visto. Ahora, yo no puedo decir si es el Dios o no Dios. Yo he visto dos diputados, a Timo, a Francisco Villegas y a Pireo. Yo no he visto los otros cinco diputados, los otros tres diputados. No lo he visto. Así que los políticos de la Fuerza del Pueblo, del PLD, no simplemente en tiempos políticos salgan ahora. Ahora, Cruzito Bay y la gente de Leonel estuvieron también aquí en Higüey, pero lo del PLD yo no lo he visto. Ni he visto los tres diputados. Ustedes saben cuáles son los tres. Ni he Villegas, ni he Pireo. O sea, Villegas lo he visto a Timo, he visto a Timo, a Pireo, pero no he visto al senador. Ni he visto a los otros tres diputados. Que hay uno de la Fuerza del Pueblo, otro del PLD y otro del Partido de Amables. Así que suscríbase, denle like, denle me gusta, activa la campanita de notificación y así le estará llegando la información por el momento en todo lo que tengo. Gracias por preferirnos.